El foco de esta semana regresa a la macro, ya que el factor más determinante serán las cifras de inflación que se darán a conocer mañana en Estados Unidos. Es un dato especialmente relevante en un ciclo avanzado como el americano, con los bancos centrales en un claro proceso de retirada, con la tasa de desempleo en niveles del 3,7%, que son los niveles más bajos desde finales de los años 60, y salarios creciendo al 2,8%. Todo esto combinado con las caídas de los precios de los bonos durante los últimos días, el bono a 10 años del Tesoro Americano se sitúa ya en niveles superiores al 3,2%, confirma que el mercado empieza a reflejar cierta preocupación por la evolución de los precios y los precios del petróleo. Nosotros esperamos que mañana se anuncie una contracción de la tasa general de inflación, que pase de niveles del 2,7% al 2,3%, con un leve aumento de una décima de la tasa subyacente hasta el 2,3%. Si se confirman estos datos, el mercado tomaría bien porque a estas alturas del ciclo, con el precio del Bren por encima de los 82 dólares, la inflación es una de las principales amenazas para la retirada de estímulos de los bancos centrales, entre los que se encuentra la Reserva Federal. El otro foco de atención serán los resultados empresariales, donde lo más relevante comenzará a partir del viernes con la publicación de los bancos americanos. Empezarán anunciando cifras entidades como Wells Fargo, Citigroup y JP Morgan. El consenso continúa esperando en agregado crecimientos fuertes para este trimestre, en concreto un 21,5% más en beneficios y un 7,5% de subida en cuanto a las ventas. Un pronóstico que consideramos exigente sobre todo partiendo de que la bolsa americana está en máximos históricos. Y el tercer foco de atención claramente continúa siendo el anuncio definitivo del presupuesto italiano que no conoceremos hasta el próximo lunes. Con estos tres frentes abiertos para la semana, continuamos esperando a una oportunidad de compra en los mercados de acciones. Nos gustaría que el mercado americano se alejara, por lo menos temporalmente, de la zona de máximos consecutivos para darnos cierto margen de maniobra y poder añadir posiciones. En cuanto al mercado europeo, bueno, pues más castigado, continuamos expectantes a las noticias de Italia de los próximos días para ver si el Eurostox se va a la parte baja del rango, que se sitúa en la zona 3200-3300, para poder incrementar posiciones de corto plazo. Gracias.